Un desastre. ¿Dónde fue esto? ¿Tres tirades en tres días? Bueno, ahí mató a tres personas y después se dirigió a otro lugar, cercano a otro vivero, y mató a cuatro personas más. Ahora, lo importante es, vos señalabas que tenías muchas características de estos últimos tiroteos, entre ellas que no presentan a los clientes... No sé quién era toda esa zapatilla de sistema. ¿Eh? Dani. Ah, Dani. ¿Qué tipo de arma? ¿Qué tipo de arma? ¿Qué tipo de arma? ¿Cambia el tipo de móvil de episodio de violencia? ¿Hay gente que sufren... Hay un amigo que me quiere decir a ver si vamos. Yo no sé si tengo frío. Hacemos un frío. ¿Verdad? No, ahorita no, ¿podés traer unas servilletitas de papel? ¿Cómo están jóvenes, recién egresados o ya en la universidad, no, recién egresados del secundario, a la edad promedio de 22, 23 años, había tirado... ¿Están filmando la noticia? Ajá. Increíble, Montreo y Oakland. ...transformadas en ametralladoras, ¿no? El famoso fusil de asalto AR-15, de los que hay 9 millones, por lo menos en la población civil... ¡Qué locura! ...que son rifles que los podés reconvertir en ametralladoras... Ahora, pon un simple implemento que podés imprimir en impresoras 3D. O sea, que lo podés bajar de internet... Es el Ronny. Es el Ronny. El Ronny que se coloca, digamos, con una pistola, siempre se coloca ese kit y aparenta ser una ametralladora, por ejemplo. Lo que pasa es que lo que tiene es mejor posición de tiro y demás, ¿no? Pero asuste de más. Ahora, ahora tengo una pregunta, Adrián. Porque Estados Unidos cada tanto, lamentablemente, en este tema da la nota, ¿no? Da... no hay que hablar. ¿Y la característica de esta gente que actúa de esta manera, patológicamente, psicológicamente, siempre es más o menos igual, ya sean adolescentes o adultos? Bueno, eso es lo que te estaba diciendo, justamente, que el perfil cambió demasiado. Ahora estamos hablando de personas adultos mayores, ¿no? El que llevó adelante las siete muertes, el que mató a siete personas ayer era un señor de 67 años. Y el que emprendió la matanza de, antes de ayer, en otra localidad de California, también cercana a San Francisco, tenía 52 años, pero no sabes lo que te quedaba.